El día de hoy me van a acompañar a un día de partido conmigo en la liga nacional de voleibol Así que les voy a mostrar todo lo que hacemos en el día desde que llegamos al coliseo, estamos en las camerines hasta que entramos al partido Bueno ahorita me voy a bañar, voy a desayunar y nos vemos en un rato Bueno chicos como podrán ver ya estoy lista, estoy esperando unos minutitos para poder ir a la casa de mi amiga Cristina Que es la que me hace el favor de llevarme a Villa El Salvador donde es al coliseo donde jugamos Tengo que estar en su casa más o menos a las 9 de la mañana así que voy a esperar unos minutitos para salir Y les muestro cuando me encuentre con ella Bueno chicos ya estoy con mi amiga Cristina Cristina saluda Es Cristina Cuba, igual voy a dejar sus redes sociales para que la sigan Ya estamos en camino a Villa El Salvador, supongo que llegaremos 9 y media como nos citaron Y ya les muestro cuando lleguemos a Villa El Salvador Bueno chicos tuvimos que hacer una parada técnica porque justo estábamos yendo para el partido de una amiga Gina del equipo La llama Cristina diciendo que se había olvidado sus medias Y como que de la nada Cristina se acordó que también se había olvidado sus medias Así que hemos regresado para su casa para que saque sus medias Y esa llamada de Gina cayó del cielo así que gracias Gina porque iban a haber dos jugadores sin medias Y iba a ser un caos total Son cosas que pasan gente literalmente A veces se olvidan el pueblo de las medias del short Así que felizmente que hoy se dieron cuenta a tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gina, la más alta del equipo, saluda Gina, para mi vlog, Anisita, saluda, Diana, Rafael, Reglita, reglita, saluda, Claudia, Zaira, no llores, Zaira, Zaira, saluda para mi vlog, Katy, la liberó, Kate, Francis, ella es Zaira Manson, nuestra capitana. Zaira Manson, nuestra capitana. Bueno chicos, ya vamos a ir para el campo porque vamos a empezar a calentar, no les voy a poder grabar el partido obviamente, pero les voy a grabar un poquito el calentamiento ojalá y de ahí nos vemos después del partido, bye. Bueno chicos, ya terminé el partido, hoy hemos ganado 3-0. Igual el partido lo pueden ver, lo pasan por Movistar Deportes y igual creo que les sumen en YouTube, así que solidaria para nosotros. MVP Bueno chicos, como ven ya llegué a mi casa. Como les dije, fue victoria para nosotras y se me olvidó comentarles lo que era la Liga Nacional. La Liga Nacional de Volleyball Superior que se juega en Perú está conformada por 10 equipos que se les voy a dejar acá. El día de hoy jugamos contra la Tuna Misa y el campeonato dura hasta más o menos mayo y de ahí es cuando en la segunda vuelta solo pasan 6 equipos de los 10 y luego hay los cruces, cuarto de final, semifinales y finales. Como habrán visto en algunas partes de mi video, tal vez vean a algunas de mis compañeras sin mascarilla y les explico, es porque cuando entran al campo las 6 jugadoras que juegan, o sea las titulares, juegan sin mascarilla. Obviamente no es obligatorio, pero la gran mayoría juega sin mascarilla, ya quedan una misma si es que quieres jugar con o sin mascarilla. Y es por eso que en algunas partes del Camerín a veces nos quitamos la mascarilla porque también llegamos con una mascarilla y nos cambiamos a otra mascarilla que es la quirúrgica, como vieron la celeste. Y nada, igual todos los protocolos siempre se siguen, es más, aquellas jugadoras que están en la banca estamos con mascarilla y cuando sale una titular, o sea hay un cambio, las titulares que también van a la banca también se ponen una mascarilla. Así que siempre estamos cuidando con todos los protocolos, espero que les haya encantado el video, suscríbanse, denle like si es que les gustó, compártanlo con sus amigos y bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya encantado una vez más y conmigo será hasta el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete!